¿Qué tal amigos? Soy Talía. ¿Estarías dispuesto a vivir en un espacio como el del tamaño del estacionamiento de un carro? Bueno, pues ¿opinas que la mejor forma de atraer a un ratón es con queso? Hablamos de las mentiras que te han dicho las caricaturas. Y también la ciencia ha logrado avances importantes que han servido para ayudar a personas que antes no tenían esperanza. Te contaremos de algunos casos. Participa en nuestro talioqui y cántale a Talía, esto y más acompañado de la mejor música de la radio este fin de semana. Te esperamos aquí en la casa de Conexión Talía. Conexión Talía. Los domingos de 8 a 10 de la mañana. Solo en Digital 101.5.